Las personas que tienen problema físico-motora se enfrentan a efectos adversos en la utilización de sillas de rueda. Tienden a padecer enfermedades secundarias, entre ellas las renales, dijo Juan Pío Ortiz de la Asociación de Discapacitados Físico-Motores de Nicaragua. Cuando hablamos de lesiones medulares, nos encontramos que hay lesiones a nivel de la cervical. Las personas que quedan con un nivel cuadrapléjico, esto requiere de una silla muy especial para tener una forma confortable y no tener problemas en relación a la hora de encontrarse estático, porque genera el no tener movimiento de una persona, son las úlceras por compresiones. Además de la úlcera por compresiones, también estamos expuestos a tener lo que es las infecciones renales producto a lo que es caliente, la silla. A nivel de lesionado medular incompleto, pues tienen más movimiento, pero sí siempre genera problemas cuando no tenemos también el uso de un buen colchón ortopédico, que es lo que cae también encima de nuestras caderas el peso y eso genera úlcera a nivel de cocci y a nivel de cadera. Para nosotros es muy importante tener silla adecuada, confortable en relación al nivel de discapacidad y con las medidas exactas, porque si no tenemos este tipo de silla, esto va a generar lo que son los efectos secundarios a la hora de hacer uso de una silla que no es adecuada. Agregó que también se enfrentan a problemas psicológicos. Se genera cuando no tenemos adecuado un medio y no tenemos cómo desplazarlo a tener una vida independiente libre de obstáculos, porque nos sentimos con esa incapacidad o la discapacidad que nos genera el entorno. Al no tener condiciones accesibles de nuestro hogar para movilizarnos aún al medio urbano, entonces nos sentimos limitados y eso nos hace sentir frustrados. Y al sentirnos frustrados, pues nos descompensamos y entramos en estado depresivo. Noticias 12, Darlen Tellez.